Alonso de Ojeda, Tierra firme, es el 68º número, el 68º tomo de la colección Historia de España en viñetas de la editorial Cascaborra. Este cómic, este pedazo de cómic maravilloso que viene aquí, una pasada de cómic que yo la verdad he disfrutado desde la primera página. Y que viene de la mano de Manolo López Hoy y de Pepe Array en cuanto al guión y Moisés Tolosa a los lápices y al color. De algunos cómics de Manuel López Hoy ya hemos hablado en el pasado por el blog y también por el canal de YouTube. Concretamente dos publicados igualmente por la editorial Cascaborra, que los que hace dúo con el gran dibujante Kepa de Orbe, como son Valle y Clank, los años de desperpento, publicado en 2021. Y este mismo año, 2024, el vaquilla. Pero de Pepe Array y Moisés Tolosa no tenía referencias anteriores, no tengo referencias anteriores hasta este Alonso de Ojeda. Que espero, que espero que sea el principio, la primera piedra de más cómics que esté en Puerto Rico. ¿Qué nos vamos a encontrar en Alonso de Ojeda, Tierra Firme? Pues nuevamente, afortunadamente, otro cómic histórico que rescata del olvido a uno de aquellos personajes que galoparon entre el último tercio del siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI. Y que fueron testigos de algunos de los grandes acontecimientos de la historia de España, como la conquista de Granada o el descubrimiento y posterior conquista del continente americano. El cómic, ya de entrada, nos ofrece una breve pero interesante biografía del personaje, por parte de Manuel López Hoy y Pepe Rey, bajo el acertado, acertadísimo título de Un aventurero con más valor que fortuna. Que nos revela la vida de un tipo que se codeó con lo más granado del momento, reyes católicos incluidos. Pero que efectivamente no tuvo mucha fortuna, más allá quizás, que la de morir en paz con su recuerdo y pensamiento y no de un flechazo en el cuello en cualquier playa del Caribe. Y con una mujer, la antigua princesa indígena Guarincha, bautizada como Isabel, que le dio tres hijos y falleció sobre la tumba de su marido unos días después de la defunción y enterramiento de Ojeda. Algo que le hubiera encantado a todos aquellos románticos del siglo XIX. En la narrativa, ¿qué nos vamos a encontrar en la narrativa de este cómic? Pues ya desde el principio, a un anciano y aquejado Alonso de Ojeda, que recuerda su vida en compañía de su mujer, retirado en el monasterio francistano de Santo Domingo. Y que ya hace tiempo, pues hace ya años, que sus días de lucha, exploración y conquista han pasado. La verdad es que Ojeda nos recuerda como a un viejo casi octogenario, pero fue un tipo que murió bastante joven, no recuerdo bien si con 47 o 48 años. Pero toda la vida turbulenta que tuvo, ajetreada, llena desde luego absolutamente de aventuras, destichas, desventuras, pues le han ido pasando facturas. Estos recuerdos le atormentan los hechos del pasado y el cómic nos ofrece, la verdad es que de una manera cronológica, muy acertada, todos los hechos, todos los recuerdos por los que va pasando Alonso de Ojeda. Prácticamente desde lo que es al principio la conquista de Granada, no nos sale en su infancia, en su juventud, pero la verdad es que realmente los hechos puntuales, los que nos interesa, comenzarían ya después de la conquista de Granada, con el segundo viaje de Colón, hasta prácticamente su fallecimiento. Entonces vamos a ir viendo como estos hechos del pasado, como la pérdida de amigos y compañeros, como Juan de la Cosa, pues la atormentan porque en parte fue culpa suya, en gran parte. Y las distintas disputas que tuvo con los hermanos Colón, que ya desde el principio más o menos se la tienen bastante jurada a Alonso de Ojeda, y con los cuales participó a partir del segundo viaje que realizaría precisamente Colón a las nuevas tierras. Alonso de Ojeda nació en Torreconcillo del Rey, en la provincia de Cuenca, antiguamente creo que era Torreconcillo de Huete, participó activamente, como os digo, en la toma de Granada, y gracias a su mentor, el obispo de Burgoy, a la par, presidente de la Junta de Indias, don Juan Rodríguez de Fonseca, embarca, como os decía antes, pues con los Colón, en este segundo viaje, con los que pronto se enemista, vuelvo a decirlo, siendo uno de los testigos del trágico fin de los españoles de Fuerte Navidad. Tras aquello, pues las batallas comienzan a sucederse, en el Fuerte de Santo Tomás, en la batalla de Jaquimo, o Jaquimo, mejor dicho, Jaquimo, donde fue tomado por un auténtico centauro, en la isla de la Española, donde capturará al líder indígena local, Kaonabo, no me salía Kaonabo, con un sutil engaño que llegará incluso a los oídos de los reyes católicos, y explorando gran parte de lo que actualmente es la costa de Colombia y Venezuela, y algunas islas también del Caribe, junto a Américo Vespucho, entre otros, que no llegó ni a nombrarle sus escritos. Es bastante curioso el ego que se gastaba ya también en esta época. Preso, gobernador, capturado por el pirata Bernardino de Talavera, que fue posteriormente colgado, fundador de Fuertes, Náufrago, las aventuras, desventuras y desdichas no faltaron en su vida, como decía anteriormente, aunque sí las riquezas que nunca llegaron y que los llevaron a la pobreza. Aún así, su vida fue de película en muchos aspectos, y el cómic recoge todos estos hechos esplendidamente en 70 páginas, con un extra final incluido. ¿Merece la pena? Ciertamente sí. Merece muchísimo, muchísimo la pena este cómic de Alonso de Ojeda, tierra firme. Muy, pero que muy bueno, muy, pero que muy disfrutable. A mí, desde luego, me ha encantado. Primero, por el carácter didáctico que tiene el cómic, que a mí me ha servido para, como suele ser habitual en mí después de estas lecturas tan interesantes, es ponerme a buscar información extra sobre la vida de Alonso de Ojeda, que me ha llevado, pues a su vez, a leer sobre Juan de la Cosa, Américo Vespucho, los hermanos Colón, Diego de Nicuesa, y así sucesivamente de los personajes que se van nombrando. Y segundo, porque viene a tapar uno de los muchísimos huecos que tenemos en la historia de España, que gracias a cómics como este logran recuperarse del olvido en el que no deberían estar. Desde luego que no. Felicitar a los tres autores por este maravilloso cómic. Espero, espero mucho más de ellos, que nos sigan publicando y sacando cómics tan interesantes como este de Alonso de Ojeda. Felicidades a Manuel, a Manolo López Poi, a Pepe Rey y a Moisés Tolosa. Y felicitar también a Cascaborra por esta, y darle las gracias, por esta gran labor didáctica que está realizando la editorial. Siempre, siempre os soléis normalmente preguntarme por los precios de los cómics que presento. Este cómic concreto os lo podéis encontrar por unos 17 euros, que no es precio, y merece muchísimo la pena, garantizado. Si lo leéis, me lo comentáis, que yo estoy deseando leeros y agradeceros de corazón que estéis ahí. Se nota mucho en el día a día. Antes de irme, os voy a dejar por aquí un vídeo de vuestro interés, o al menos eso creo yo. Decidme adiós, porque yo, yo me voy. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!